La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que se tiene noticias sobre la conformación de una nueva caravana de migrantes, que podría integrarse por 20 mil personas. La funcionaria federal mencionó que en coordinación con las autoridades de Estados Unidos, se identifican a grupos criminales que están detrás de la caravana. Tenemos conocimiento de que se está conformando una nueva caravana en Honduras, que la llaman la caravana madre y que están pensando que pueden ser más de 20 mil personas. Sánchez Cordero manifestó la necesidad de detener los flujos irregulares de migrantes, razón por la cual México dejará de otorgar visas humanitarias y en cambio entregará permisos de visitante y de trabajo. En la frontera sur no hay militares, simplemente se tendrá una migración segura y ordenada. ¿Qué opinas al respecto? Ya son bastantes caravanas, ahora viene una caravana mayor. Esta de 20 mil personas al parecer. Déjanos tus comentarios en la parte de aquí abajo, regálanos un like y suscríbete así como también activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Muchas gracias, hasta luego.